¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Yo soy David, Alea Switchman, aquí en YouTube y bueno, fijaos que estamos, acabamos de empezar a jugar a Fall Guys por primera vez en la vida, ¿vale? En la historia de este canal y de lo que es mi carrera como jugador de videojuegos, es la primera vez que juego a Fall Guys, pero también es la última, ¿vale? Es mi primera y última partida, esto no es un clickbait, en el mundo hay personas muy distintas, ¿vale? Yo sé que Fall Guys es el típico videojuego que engancha, es el típico videojuego que va de maravilla para jugar en streaming, en directo, es un videojuego que ha catapultado a muchísima gente al éxito, del mismo modo que lo ha hecho Fortnite y demás, ¿vale? De hecho, este juego lo han comprado la gente de Epic Games, que son los del Fortnite, para que el juego pues triunfe un poquito más, ¿vale? Ya sabéis que el año pasado o hace dos, creo que uno, arrancó el videojuego bastante, bastante bien en PlayStation, que lo estaban regalando con el Plus y ahora pues llegan a todas las plataformas, ¿vale? Yo lo que quiero enseñaros en este vídeo, porque ya sabéis que yo soy muy distinto a los youtubers y streamers que soléis ver por ahí, ¿vale? Aparte de que no soy un youtuber y un streamer al uso, porque no me dedico a esto profesionalmente, pero quiero que tengáis un poco de amor propio, ¿vale? Quiero que la gente, cuando vea esto, mirad, ¿veis cómo va el juego de mal? O sea, es que mirad esto, a ver, la Nintendo Switch da mucho más que esto, ¿vale? Mirad cómo se ven los monigotes, ¿vale? El juego como tal es jugable, o sea, el juego es jugable, tú puedes utilizar el personaje, puedes saber más o menos, yo soy malísimo, eso hay que dejarlo claro, Pero el juego es jugable, tú puedes jugar, pero mirad cómo se ve todo de mal, mirad, o sea, la velocidad de los fotogramas de todo es horrible, los personajes cómo se mueven, como si fueran de cartón, es tremendo, ¿vale? El juego está muy mal en Nintendo Switch, ¿vale? Si queréis jugar a este juego en otra plataforma, yo os diría, bueno, pues jugad, no hay ningún problema, divertíos, de hecho, en Switch más o menos te puedes divertir, ¿vale? Lo que pasa que ahora veréis por qué, o sea, cuando termine esto, o sea, fijaos, esta es mi primera partida de verdad real, o sea, soy malo, pero bueno, quiero decir que si vais viendo conmigo todo lo que es la trayectoria a que he llegado hasta el final, ahora iremos viendo, iré avanzando el vídeo, ¿vale? Porque tampoco quiero que esto sea ultra mega largo, ¿vale? Pero es que vais a alucinar, o sea, quedamos en cómo va todo, ¿vale? Pero sobre todo veréis lo que finalmente me ha hecho decidirme a mí eliminar este juego y no volver a jugar nunca más, o sea, incluso aunque vaya mal, es más o menos disfrutable el juego, pero veréis que hay una cosa que es imperdonable, ¿vale? Hay una cosa que es imperdonable, no se puede perdonar, ¿vale? Yo aquí ya me he clasificado y entonces vamos viendo, pues un poquito, como la gente va llegando y demás, podemos ir viendo, bueno, como veis el juego se ve horrible, o sea, se ve fatal, va todo muy mal, pero bueno, podemos avanzar un poquito la partida sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y porque esto es un gameplay que grabé ayer por la noche mientras mi familia estaba durmiendo, ¿vale? Entonces no me podía poner yo a gritar aquí ni nada y además quería tener luego el vídeo para poder recortarlo y comentarlo con vosotros, ¿vale? Podemos aquí ver todo, y bueno, como veis, pues los que han perdido, pues se van fuera y continuamos los 40 clasificados, ¿no? Bien, mirad esto, mirad esto ahora, ¿eh? Ahora cuando, fijaos en esta transición que está haciendo, eso está horrible, eso está horrible, o sea, eso no se ve ni fluido ni se ve nada, está súper roto y es una transición súper tonta de imágenes súper puestas y se ve con lag en la Nintendo Switch. Yo para mí es imperdonable, de verdad, o sea, está a un nivel tan paupérrimo, de verdad os lo digo, es que no tiene ningún sentido. Estoy jugando en una OLED, ¿vale? Que no es que sea más potente que la que te vendían en el 2017, pero hombre, algo mejor tendría que funcionar que la primera versión, ¿vale? Y no lo hace, ¿vale? No lo hace. Entonces, bueno, como veis, el juego a nivel jugable, ya os digo, no está mal, tú puedes jugar, pero lo que es a nivel visual, mirad esto, mirad cómo caminan los personajes. Es horrible, ¿vale? Se puede jugar, menos mal que se puede jugar, no sé si va a 60 frames o a 30 frames, pero es suficiente, la verdad es que es suficiente para poder completar los niveles, ¿vale? Ahí me tenéis intentando superar este nivel, el cual no había jugado nunca en la vida. Entiendo que hay mucha gente que haya jugado muchas veces y ya sepa cómo son los niveles. Yo en mi caso no tenía ni idea, ¿vale? De nada. Y hubiera quedado bastante mejor si no fuera porque no entendía lo que pasaba en el último tramo, ¿vale? Como podéis observar aquí, meto el saltillo, vengo para aquí y aquí no me doy cuenta de que hay vacíos. Aquí no me doy cuenta de que te caes si no traspasas esto. Y aquí me caí, ¡pam! Me caí sin saltar ni nada, o sea, directamente dije, ¿qué ha pasado aquí? Aquí intenté saltar, no me saltó porque no entendía cómo funcionaba bien el juego, pero aquí ya creo que en esta ya fue la que dije, ¡ostras! Esto está chupado, vengo por aquí, pim pam, salto a esto rosa y, atención, por delante de estos dos, ¿vale? Bien, clasificado, no pasa absolutamente nada, muy bien, aquí muchísima más gente jugando. Mira, de estos, yo no iba a gastarme dinero en skins en un juego, no me gastaría en este, en tal y como está funcionando, o sea, fijaos, no pagaría ni una skin por un juego así, o sea, esto, o sea, a ver, yo entiendo que es un juego que puede ser divertido, entiendo que es un juego que te han dado gratis para disfrutarlo gratis y no pagar nada, bueno, jugar un rato pues no está mal y tal, pero está roto el juego, ¿vale? O sea, tienen que arreglar muchas cosas, la Switch da mucho más que esto, así que pasamos para adelante, todo esto, ¿vale? De 40 que quedábamos, pues bueno, finalmente solo superamos 21 el nivel y vamos al siguiente nivel a jugar, como veis la transición está horrible, muy, muy rota, extremadamente rota, ¿vale? Yo pensaba que esto era una carrera y que había que tirar para adelante corriendo y nada, pues esto es un poco lo que hice, me puse a correr aquí, pim, pam, pum y con suerte de momento no me daba nada, aquí ya salte y ya casi me caigo, o sea, imagínate, pero bueno, se iba cayendo gente por lo que veo, se iban eliminando y como había que eliminar 8, pues ya está, nos habíamos clasificado y aquí continuamos sin ningún tipo de problema en otra ronda más, ¿vale? Como veis, pues aquí se ve cuáles son los que han fallado, esto está de gracioso, está muy divertido, de verdad, es una cosa que me ha gustado mucho, ¿vale? Continuamos y aquí este mapa también me ha parecido muy, muy divertido, la verdad que es lo que os estoy diciendo, el juego es divertido, pero en mi primera partida de Fall Guys me he encontrado ya con un problema el cual me ha hecho tomar una decisión que es la de eliminar el juego y ahora lo veréis, en este momento después de esto eliminé el juego, mira, por ahí va ese flipado que ha encontrado un camino bastante amplio, yo no sabía que aquí la cosa era ir probando, así que iba un poco en plan rata, siguiéndolo a la gente que iba probando, ¿sabes? Pero bueno, es que no, no te queda otra opción. Vale, la verdad que esto es bastante gracioso, aquí ya la gente ya saltando a este, yo me caí aquí con toda la mala suerte, tampoco domino mucho el juego porque es lo que os digo, es mi primera vez que juego, creo que ya bastantes miniojuegos estaba superando, la verdad, para llegar hasta aquí, hasta este punto, y bien, nos encontramos en esta zona en la que ya estamos a puntito de llegar al final, y aquí se me ocurrió a mí empezar a empujar gente, yo sabía que el juego se podía empujar porque había visto cosas, pero aquí nadie empujaba, yo creo que es que estábamos jugando muchos novatos, y yo iba empujando gente, y al final aquí hubo uno que creo que tomó la decisión, ahí de ir corriendo, y por si acaso, pues soy el primero, ¿no? Y venga, pues ya está. Me clasifiqué bastante bien aquí, creo que llegué segundo o tercero, ronda terminada y tal, y digo, hostia, lo estoy petando aquí, madre mía, Fall Guys, me está molando mucho este juego, mira, efectivamente ya solo quedan ocho personitas, y digo, bueno, pues, oye, no está nada mal, ¿no? Haber superado casi cuatro niveles así la primera vez y tal, y digo, bueno, ¿cuándo empieza el siguiente, no? ¿Qué está pasando aquí? Y efectivamente os lo estáis imaginando, ¿no? Te has desconectado del servidor, te has desconectado, yo me he desconectado, entonces digo, voy a ir a ver en las opciones de la Switch, ¿por qué me he desconectado? Efectivamente estoy conectado por cable, o sea, no estoy ni por Wi-Fi, estoy por cable, o sea, el servidor me ha echado, no sé por qué razón, no sé si es porque alguien se ha enfadado, porque ha perdido y se ha salido, no sé qué pasa, y aquí podéis observar cómo seguimos progreso, en el progreso del personaje, todo está a cero, todo está a cero, ¿vale? Es como si todo el tiempo que he estado jugando no haya servido para nada, aproximadamente unos 15 minutos de juego, ¿vale? Entonces, me estás diciendo que es un juego gratis, eso está muy bien, pero que todo el progreso que he conseguido hasta ahora no ha servido para nada, he ganado cuatro partidas, estaba llegando a la final que éramos ocho, y estoy a cero, 120, de progreso de la temporada, no he ganado nada, no he ganado ningún punto, porque me he desconectado del servidor, pues no, la verdad que no, así que me dije a mí mismo que este juego no está bien, este juego falla, este juego necesita que alguien lo supervise y arregle estos problemas, y yo, mientras tanto, pues no voy a jugar a este juego, lo elimino, y punto, porque yo no quiero jugar a esta basura. Así que nada, gente, esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo.